Cada persona que entra al Parque Nacional Torres del Paine firma un documento que indica claramente las obligaciones a seguir en los senderos de dicha unidad, entre ellas la prohibición de hacer fuego. Cuatro visitantes rusos infringieron esa norma por la que se actuó de inmediato. La medida de expulsión del parque busca dar la señal de tolerancia cero a cualquier riesgo de incendio forestal. Tras una advertencia de un visitante hacia el Parque del sector Pingo, sorprendió a cuatro personas de origen ruso con evidente utilización de cocinilla en lugar de abundante vegetación y no habilitado para utilizar estos elementos que son fuentes de calor. Ante tal situación, la Administración del Parque procedió a solicitar la colaboración de carabineros con asiento en la misma unidad para poder proceder a la expulsión inmediata de los visitantes infractores de la regla del parque. El procedimiento de expulsión del parque rige de igual forma para turistas nacionales o extranjeros cuando son sorprendidos prendiendo fuego. Tras comprobarse los hechos, se informa CONAF y carabineros quienes llevan a los infractores hasta la ciudad de Puerto Natales.